Va pelotazo para Walter Fernández, Walter Fernández que amaga. Walter Fernández, la Nari. Y completa tirando al córner por las dudas. Pedernera. Buena maniobra. La Nari. Por segunda vez, el arquero de central. Para Walter Fernández, el disparo, la Nari. Y le pegó fuerte a Walter Fernández. Y rasante además, la Nari. Viene la contención. A ver. En este preciso instante. Carlos Espósito dijo, final. Cero a cero. Ahora a la definición por tiro del punto penal. Va el primero, Walter Fernández, frente a la Nari. Walter Fernández, la Nari, la Nari. Aquí va Bausa. Gol. De central. Uno a cero, gana central. El que va ahora Medina, Bello, frente a la Nari. Medina, Bello. Gol. Racing. El primero que marca. Uno a uno. Aquí va Lanzi de Eigo. Central, ganando dos a uno. Lita a la orden. Fabri. Gol. Dos a dos. Para central va Cornaglia. ¡Fuera! Están igualados ahora. Dos a dos. Racing central. De nuevo, Videla. Gol. Ahora sí. Tres a dos, gana Racing. Para central va Hernán Díaz. Hernán Díaz. Gol. De central. Tres a tres. Rubén Paz, frente a la Nari. Travesaño. La perdió Rubén Paz. Lo perdió Rubén Paz. El rebote en el travesaño. Y ahora sí. Logra el gol Escudero, que me parece que va a Escudero. Gana el punto. Rosario central. Escudero, gol. Gano central en penales. Cuatro a...